Vete mi amorcito Yo sé que a nadie le gusta bailar y bailar pegado Ahora todo mundo prefiere bailar y bailar jalao Se da un pasito pa' un lado Moviéndote en suavecito y pasito pa'l otro lado Pero hazlo columbiadito Me gusta bailar jalao por Raquel Porque se mueve muy bien Me gusta bailar jalao Con Irene porque le gusta también Me gusta bailar jalao Con Mayra porque se mueve re bonito Y me gusta bailar jalao Con Diana porque jalao es más bonito Vete mi amorcito yo sé que te gusta bailar jalao Es la nueva moda y a todos les gusta bailar jalao Yo ya sé que a nadie le gusta bailar y bailar pegado Ahora todo mundo prefiere bailar y bailar jalao Con mi sombrero emplumao y mis botines de cuero Me gusta bailar jalao con la muchacha que quiero Me gusta bailar jalao con Lucero Es la niña que más quiero Me gusta bailar jalao con Isabel porque se mueve muy bien Me gusta bailar jalao con Juanita También con Dora y con Lupita Y me gusta bailar jalao con mi amor Y hasta las penas se me quitan Y hasta las penas se me quitan